Hola familia, soy el padre Reinaldo Suárez. Este es el pan de cada día, un canal dedicado a subir diariamente vídeos en clave de evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es los importantes para Jesús. Bienvenidos. Y estamos celebrando hoy el domingo número 25 del tiempo ordinario. Ciertamente nuestros criterios no coinciden con los de Jesús. ¿A quién de nosotros se le ocurre hoy pensar que los hombres y mujeres más importantes son aquellos que viven al servicio de los demás? Para nosotros importante es el hombre de prestigio, seguro de sí mismo, que ha alcanzado el éxito en algún campo de la vida, que ha logrado sobresalir sobre los demás y ser sepultado de pronto por tantos halagos. Esas personas cuyo rostro podemos ver constantemente en la televisión, líderes políticos, premios Nobel, cantantes de moda, deportistas excepcionales, quién puede ser más importante que ellos. Según el criterio de Jesús, sencillamente esos miles y miles de hombres y mujeres anónimos, de rostro desconocido, a quienes nadie hará homenaje alguno, pero que se desviven en el servicio de desinteresado por los demás. Personas que no viven para su éxito personal, gentes que no piensan solo en satisfacer egoístamente sus deseos, sino que se preocupan de la felicidad de otros. Importantes. Según Jesús, hay una grandeza en la vida de estas personas que no aciertan a ser felices sin la felicidad de los demás. Su vida es un misterio de entrega y desinterés. Saben poner su vida a disposición de otros. Actúan movidos por su bondad. La solidaridad anima a su trabajo, su quehacer diario, sus relaciones, su convivencia. No viven solo para trabajar ni para disfrutar. Su vida no se reduce a cumplir obligaciones profesionales o ejecutar diligentemente sus tareas. Su vida es algo más. Viven de manera creativa. Cada persona que encuentra en su camino, cada dolor que perciben a su alrededor, cada problema que surge junto a ellos, es una llamada que les invita a actuar, servir y ayudar. ¿Sabes una cosa? Pueden parecer los últimos en esta sociedad, pero su vida es verdaderamente grande. Todos sabemos que una vida de amor y de servicio desinteresado merece la pena. Aunque no nos atrevamos a vivirla, quizás tengamos que orar humildemente como hacía Teilhard de Chardán. Señor, responderé a tu inspiración profunda que me ordena existir, teniendo cuidado de no ahogar, ni desviar, ni desperdiciar mi fuerza de amar y hacer el bien. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Bien, te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones. ¡Gracias!